de Guanajuato y 146 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la presente iniciativa por la que se adiciona una fracción sexta al artículo 153, así como un tercer párrafo al artículo 210, ambos del Código Penal del Estado de Guanajuato, en atención a la siguiente exposición de motivos. El derecho tiene como uno de sus objetivos orientar la conducta colectiva a través del diseño de un marco jurídico que permita la convivencia pacífica en un entorno de respeto a la legalidad de los derechos humanos. En este contexto, el poder público debe de contar con insumos jurídicos que permitan dar cabal cumplimiento a las legítimas demandas de los ciudadanos, a fin de brindar seguridad y protección tanto a las personas en su integridad física y emocional como también a sus bienes y derechos. Por ello, se vuelve necesario la confección de un marco normativo eficiente y sancionador de aquellas conductas antijurídicas que atentan contra los bienes tutelados por el derecho, entre los que se encuentran la vida, la salud personal y el patrimonio. En el Código Penal del Estado de Guanajuato, esos bienes jurídicos se encuentran reconocidos y garantizados y se disponen puntualmente las sanciones a imponerse en casos de que se atente contra cualquiera de ellos. Sanciones entre las que se encuentran tanto las pecuniarias como las que implican una privación a la libertad, entre otras. En la presente iniciativa, se propone adicionar una fracción sexta al artículo 153 del Código Penal, a fin de que se considere como calificado el homicidio y las lesiones cuando éstas se causen con motivo de la realización de un evento deportivo, cultural o recreativo, sea el delito que se cometiere previo a la realización del evento, durante el mismo y con posterioridad a él en el lugar donde se desarrolle o en sus inmediaciones. De esta manera, se busca que la imposición de una sanción mayor, cuando el homicidio o las lesiones se realicen en el ámbito de la realización de eventos deportivos, culturales o recreativos, en donde no solamente el sujeto pasivo que recibe la conducta ilegal, sino la sociedad en general, tienen derecho a que su participación en esos eventos de la vida pública se realicen en condiciones tales que su vida, su salud y su patrimonio se vean protegidos y garantizados, además de que se desarrollen en un ambiente de paz y de tranquilidad. De ahí, que el atentado contra estos bienes jurídicos tutelados en el derecho penal amerite que los delitos se pudieran considerar como calificados con las consecuencias jurídicas que ellos significan, es decir, la imposición de una pena mayor por el injusto penal cometido. Asimismo, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 210 del mismo ordenamiento legal, donde se tipifica el delito de daños, a fin de que la sanción que se imponga a quienes los causen ese tipo de conductas antijurídicas, también con motivo de la realización de un evento deportivo, cultural o recreativo con las mismas circunstancias, es decir, que los daños se cometan con motivo de la realización del evento previo a que éste se desarrolle durante y con posterioridad el mismo en el lugar donde se desarrolla o en sus inmediaciones sea de 2 a 6 años de prisión y de 20 a 60 días multas. Con las adiciones propuestas al artículo 153 y 210 del Código Penal del Estado, se estaría materializando el reclamo de la sociedad por sancionar con mayor dureza a quienes atentan contra la sociedad en general, en espacios sociales en donde se busca privilegiar la diversión, el esparcimiento y la cultura, ocasionando daños a terceros en perjuicio de su patrimonio, lesiones de diversa naturaleza que inclusive llegan a poner en peligro la vida de las personas o provocan la pérdida de algún miembro u órgano de cualquier función, deformidad incorregible o incapacidad total permanente para trabajar e inclusive la muerte de personas e inclusive provocan hasta la muerte de quienes asisten a los mismos. Sirva para ejemplificar el tipo de conductas ilícitas que se busca sancionar con mayor severidad, aquellas que se generan en eventos deportivos como los partidos de fútbol, en donde en más de una ocasión, sujetos que no se adaptan a la naturaleza lúdica y de esparcimiento, que significa la celebración de un evento de esa naturaleza, cometen actos delictivos antes, durante y con posterioridad al evento o incitan a otros a cometerlos, ocasionando daños a terceros, lesiones de diversos tipos e inclusive homicidios. Conductas antijurídicas que atentan contra individuos en lo particular, pero contra la sociedad entera en lo general. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa anteriormente expuesta. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.